Y vamos a la política, porque el presidente Gabriel Boric va a encabezar durante la jornada del miércoles un comité político ampliado, esto en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. En esa instancia en la que van a estar los presidentes de los partidos del oficialismo y también los ministros que integran el comité político, se hará un balance, obviamente, de las elecciones municipales, todo esto en medio de la crisis derivada por el denominado caso Monsalve. Queremos profundizar en este tema, en el momento político que vive el país, además, y para eso vamos a tomar contacto con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Budanovic. ¿Cómo le va, senadora, que gusta tenerlo por acá? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, senadora, bienvenida. Todavía con algo de resaca electoral, pero bien. Preguntarle por, bueno, la situación actual y lo que ha pasado después de las elecciones, ya lo hemos conversado, le quiero preguntar por las proyecciones. Viene esta cita en Cerro Castillo, no sé si es efectivo que se ha acelerado la idea de un cambio de gabinete, si usted cree que es necesario y se acelera algo que ya se venía diciendo antes de las elecciones. Bueno, lo primero es hacer este balance que hemos venido haciendo en forma, primero, muy rápida el día mismo de las elecciones. Ahí estuvimos un rato con el presidente, después nos tuvimos que ir a los distintos programas de televisión, en fin, a también estar con la militancia en nuestro partido un ratito. Quiero agradecerle a la gente que votó por el Partido Socialista de Chile, nosotros hemos aumentado la cantidad de alcaldes de 30 a 35 alcaldes, así que muy agradecida de la ciudadanía que sigue confiando en el Partido Socialista de Chile, en el trabajo que hemos venido haciendo hace 90 años y la dirección que yo encabezo hace dos. Así es que, como digo, muy agradecida, además de tener esta lista de concejales integrada por el PBPD y por la democracia cristiana, que es la lista de concejales, que más concejales tiene en Chile son más de 500 concejales, lo sigue la lista de Chile Vamos con 400 y tanto. Por lo tanto, hay una confianza en nuestro sector que hay que agradecer. La cita de mañana tiene por objeto efectivamente analizar un poco los resultados electorales, hacer un diálogo político, también el presidente ha invitado a un alcalde o alcaldesa de cada partido y a los cuatro gobernadores que han resultado ganadores y que han pasado, que en el fondo ya están ratificados como tales, los que vencieron en primera vuelta. Así que vamos a, creo, a tener una reunión interesante para poder analizar el momento político y ver cómo se sigue este último año de gobierno. Ya, o sea, sería el balance de las elecciones, pero también las proyecciones. Por eso le preguntaba yo por la eventualidad de un cambio de gabinete, que se ha dicho desde antes de esto, que por el caso Monsalve, sobre todo, se habría agudizado, que sería más necesario, pero ahora también muchos ven que para la recta final a lo mejor se requerirían nuevos nombres, nuevas cartas que pueda exhibir el gobierno. Sí, mire, esto de acelerar el cambio de gabinete, la verdad es que tampoco va a ser objeto de, creo yo, de discusión mañana. No es algo que le competa a los que estamos citados allí. Nosotros podremos en algún minuto dar alguna opinión, si es que el presidente la requiere, entregar algunos nombres, pero más allá de eso no nos compete ni presionar, ni pedir como lo viene haciendo la derecha. Yo creo que con bastante interés en seguir, digamos, complicando la gestión de la ministra Toa. Así que la verdad es que no creo que sea un motivo de análisis. Mañana, como digo, no nos compete a los que estamos convocados. Imagínense, van a estar alcaldes, gobernadores. No es un tema de análisis del cambio de gabinete y esa es una facultad que solo le compete al presidente de la República. Claro, usted dice que mañana, senador, nos van a hablar del eventual cambio de gabinete, pero ¿será también o será quizás una oportunidad para, de alguna manera, recomponer las relaciones con el Frente Amplio? Hoy día uno ve columnas de opinión, análisis y todos coinciden en que la relación no es de las mejores, que quedó friccionada, sobre todo después del caso de Manuel Monsalve, que es militante o era militante del Partido Socialista. Y hubo muchas críticas del Frente Amplio al PS. ¿Usted cree que es una oportunidad de mirarse a los ojos o usted está conforme con la relación que hay al día de hoy? Mire, no hay nada que recomponer. La verdad es que se instalan temas y no, yo no lo digo para ocultar una... No hay ni un problema. No, lo que pasa es que los problemas son políticos, no son personales. Aquí no se trata de que nos juntemos y que nos demos la manito como cuando uno estaba en el jardín infantil. La verdad es que aquí son relaciones políticas. Tampoco es el Frente Amplio el que ha criticado al Partido Socialista. Aquí hubo críticas de algunos miembros del socialismo democrático, parlamentarios de otros partidos particularmente, que atacaron o se sintió atacado el Frente Amplio y algunos parlamentarios del Frente Amplio contestaron. Entonces, no es para que nosotros vayamos a pedirle al presidente de la República que haga una mediación papal. La verdad es que nosotros somos todos adultos, somos dirigentes políticos y yo al menos no estoy en esta disposición de andar discutiendo ni por la prensa ni en privado en circunstancias que el país vive en momentos de bastante gravedad. Es cierto que la prensa ha puesto como tema central durante las últimas semanas el llamado caso Monsalve, como antes lo hizo con el llamado caso Monsalve, como antes lo hizo con Marcela Cubillo. Pero créame, Baur, que la gente lo que necesita hoy día son soluciones. Entonces, nosotros no podemos estar enfrascados en discusiones ni en disputas internas en circunstancias que el país requiere decisiones, requiere nuestra presencia, no solo en el Parlamento para aprobar las leyes relevantes que tiene el país pendientes, como por ejemplo las reglas de uso de la fuerza, sino también para que adoptemos una conducta política todos y todas en beneficio de la ciudadanía. Ahora, solo quería decir que no es la prensa la que pone los temas. Aquí hay temas que están puestos por la Fiscalía, por la Justicia, por investigación, por una denunciante que ha denunciado a Manuel Monsalve, en el caso de los audios, por los audios que se han filtrado. Ahí me parece que nos emplaza de alguna manera diciendo que es la prensa. Y desde ese mismo punto de vista, le quería preguntar si se da por superado el caso Monsalve o va a seguir siendo tema. Simplemente hago una constatación, porque fíjese que curiosamente, justamente a partir de todos estos casos, desaparecieron... Desaparecieron todo tipo de otras situaciones de las pantallas de televisión. Durante el fin de semana fue grosero. Y cada persona que iba a votar le preguntaba si el caso Monsalve afectaba o no afectaba. El circunstancio es que eso es motivo de un análisis electoral, pero no es motivo de la jornada electoral a mi modo de ver. ¿Pero eso es parte de la libertad de prensa, pues senadora? ¿Usted espera que se dé vuelta a la página? En torno al caso Monsalve, ¿usted cree que se puede dar vuelta a la página? Porque lo que sabemos es que eventualmente lo que va a pasar es que sea citado a declarar, en calidad de imputado probablemente, incluso que sea detenido eventualmente. Entonces está difícil que se dé vuelta a la página. Si pudiera yo contestar, porque si ustedes quieren conversar entre ustedes, yo me retiro, porque la verdad es que ustedes me hacen preguntas y no me dejan contestarlas. Yo no he pedido que se deje sin efecto el caso Monsalve, porque es evidente que es un motivo de preocupación pública, lo hemos condenado desde el Partido Socialista, hemos señalado que es de la máxima gravedad y que tiene que ser condenado. Lo que yo digo es que en la pantalla se ha puesto como único tema en estos días. No digo, y ustedes me están preguntando acerca del caso de lo que vamos a tratar mañana y con eso lo relacioné, entonces no saquen mis palabras de un contexto en que estamos analizando lo que va a ser mañana la jornada de Cerro Castillo. Por favor, les pido, porque yo no le resto gravedad, no atento contra la libertad de prensa, entiendo la libertad de prensa como un derecho constitucional y lo respeto, por cierto, pero estoy haciendo también un análisis de lo que va a ser la jornada de mañana. Entonces, ustedes me dicen, mañana, ¿qué es lo que se va a tratar? Se va a tratar de cómo seguimos en este último año de gobierno. No es una reunión ni para recomponer relaciones, porque las relaciones se tienen que componer y recomponer donde corresponda. Y además les he agregado que no hay malas relaciones entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, porque nosotros tenemos diálogo permanente con todos los actores políticos y cuando hay un conflicto que no lo quieren invisibilizar, logramos superar eso sin que tenga que intermediar el presidente. Eso es lo que he tratado de explicar. Senadora, y en lo que tiene que ver con los resultados electorales, con estos primeros análisis, probablemente tenemos toda la semana o todo el mes para ponderar bien lo que pasó durante el fin de semana, coinciden muchos analistas y también he escuchado las declaraciones de varios políticos de que Chile se moderó, que dejó la polarización, esto estar de lado a lado como se había visto en otras elecciones. Para ustedes, como Partido Socialista, usted como que es la presidenta, ¿es una buena noticia que Chile se haya moderado pensando que usted es la directora o presidenta de un partido de izquierda? Mire, el Partido Socialista siempre ha tenido una vocación de mayoría, una vocación de construir en alianza, no solamente desde el retorno a la democracia, sino desde mucho antes, integramos desde el Frente Popular en adelante, siempre gobiernos de coalición y entendemos que la izquierda avanza cuando es capaz de construir mayoría. Esa es la vocación del Partido Socialista y por lo tanto, por eso hemos estado en una lista, como dije antes, con la democracia cristiana, con el PPD, que nos gustaría también poder ampliar aquello, porque evidentemente hoy día nosotros necesitamos, para poder ofrecerle al país soluciones, estar en total coordinación con todas las fuerzas progresistas. Lo digo porque, por ejemplo, en materia previsional, llevamos 12 años tratando de aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, y eso es una vergüenza para el país. Entonces, más que el análisis electoral, es decir, el centro, es decir, la polarización, todo lo que dijeron de que iban a ser los grandes ganadores, tanto el Partido Republicano como el Partido Comunista, digamos, los extremos de la política, no se dio, y yo creo que en ese sentido es una buena noticia que todos, desde el Partido Republicano a los comunistas, podamos ponernos de acuerdo, que podamos buscar ideas que nos convoquen a todos, que son finalmente las ideas de los chilenos y chilenas, y que podamos enfrentar los problemas con unidad de país, con unidad de propósito, y no como bandos, porque la verdad es que cuando nos enfrentamos entre los partidos políticos, no le damos solución a los problemas de la gente. Y así como lo hemos podido hacer en materia de seguridad desde el Senado, donde, por ejemplo, yo en la comisión estoy con el Cote Sandón, estoy con el Senador Durana de la UDI, estamos con el Senador Flores de Valdivia, bueno, hemos construido mayoría y hemos aprobado importantes proyectos. Yo espero que este mes aprobemos el Ministerio de Seguridad, que terminemos de trabajar, ojalá, prontamente, en las reglas de uso de las fuerzas de la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, y ahí nos obtenemos que esas leyes son necesarias y de que son importantes para el país. ¿Qué tan relevante es para su sector tener carta presidencial pronto, pensando en lo que ha pasado en Chile Vamos? Ayer se hablaba de los esfuerzos de Chile Vamos, de capitalizar lo que ellos consideran ha sido un buen resultado, los analistas también lo han dicho durante estas elecciones, y ya con la figura de una Eveli Matei que convoca, que ayer se junta con quienes fueron electos, que fija las prioridades, que dice que la gobernación de la región metropolitana es la madre de todas las batallas. ¿Cómo está viendo usted el tema presidencial en su sector? ¿Hay alguna carta clara hoy día? ¿Hay un liderazgo que para usted pueda estar en esa competencia de unificar, de ordenar también a su sector político? Bueno, nosotros hemos dicho que no vamos a adelantar la discusión presidencial, lo hemos reiterado, hemos sido consistentes con eso, tanto como partido como sector, y aquellos nombres que tengan que ir finalmente a una papeleta para determinar cuál es el liderazgo de la centroizquierda, estarán... ...de tener, digamos, un proyecto común, tenemos ideas que vamos a poner a disposición de la gente, estamos trabajando en eso desde los distintos partidos, desde la alianza de gobierno, y tenemos también, por cierto, el liderazgo del presidente Boric, que mañana precisamente nos ha convocado para poder tener este diálogo político, también él como jefe de la coalición. Senadora, y en lo que tiene que ver con la presidencial, ¿cuáles serían para usted los tiempos ideales o los tiempos políticos en que usted ve que deberían decantar ya los candidatos? Tenemos dos candidatos, Vlado Mirosevic y también José Antonio Kast, que dice vamos a estar en la papeleta sí o sí. ¿Cuándo debería comenzar ya el sinceramiento masivo de los candidatos? ¿Cuál es el tiempo oportuno? Y Ximena Rincón también ha dicho que va a estar en la papeleta. También está disponible para la primaria. Se nos mutea, senadora. Sí, se nos mutea. ¿Cuál es el tiempo oportuno? ¿Cuándo deberíamos tener candidatos ya, por ejemplo, el PS o el Frente Amplio? ¿Pueden haber dos Vodanovic quizás de precandidatos? Lo hemos dicho que en marzo vamos a tener la decisión probablemente. Así que queda un tiempo y mire, más que no... ¿Usted está interesada en ese cargo o está descartada Vodanovic 2, en este caso Paulina Vodanovic? ¿Verdad? No la escuché, senadora. Ahí volvió, ¿no? Sí, sí. ¿Usted tiene interés en ese cargo o no? ¿Usted tiene interés en ese cargo en ser aspirante a la presidencia de la República o ya con un Vodanovic es suficiente que es lo que se plantea en el Frente Amplio? Ah, no, mire. La verdad es que lo de los nombres, de verdad, yo creo que no es un tema dentro de mi partido en el momento. Tampoco dentro de la coalición. Lo que nosotros tenemos interés es en avanzar en unidad para poder tener mayorías, para poder avanzar en los temas de la ciudadanía. Y el nombre presidencial o los nombres que vayan a una eventual primaria los vamos a tener en marzo. Como han dicho, que florezcan todas las flores. Aquí no hay censura para nadie, pero la verdad es que esto no es un tema de nombre, no es un concurso. Este es un problema político. Es un tema donde no tenemos mayorías hoy día consolidadas en el Congreso y donde nos ha costado mucho avanzar desde el progresismo. Y por lo tanto, la unidad del progresismo que nos dio éxito en la batalla municipal, porque finalmente fue una batalla, fue una contienda dura, nos permitió tener más alcaldes electos. Y hablo aquí como sector, como alianza, no solo como Partido Socialista, nos permitió tener más alcaldes electos, como se dice, gobernar mayor cantidad de población. Esto es una gran responsabilidad, porque finalmente más parte de la población está en llegada a municipios de la alianza de gobierno y en consecuencia aquí hay una responsabilidad política que nos convoca y que nos hace trabajar día a día, más allá de los intereses personales o partidarios. Bien, pues le queremos agradecer, senadora Paulina Vodanovic, desde el Partido Socialista, nos vamos a quedar atentos a la reunión que van a sostener mañana las fuerzas oficialistas también para ver qué es lo que emana de esa cita. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Buen día.